Hola, bienvenidos, bienvenidas, aquí tenemos una práctica que vamos a explicar y simular ahora con detenimiento para luego ejecutarla o llevarla a una automata programable de la marca Onron y el modelo sería el CPM2A, se puede hacer con cualquier otro automata pero nosotros como el que disponemos es el CPM2A lo vamos a hacer así esto que veis aquí en pantalla se divide en tres zonas, esta que vemos aquí sería la parte del automata aquí tenemos las entradas, serían estas, son los sensores, son tanto pulsadores como finales de carrera finales de carrera serían estos cuatro que veis aquí, pulsador de marcha y el pulsador de paro todos ellos van conectados a la parte de entradas del automata y aquí estarían las salidas a las cuales se han conectado los solenoides de las electroválvulas, en este caso son cuatro solenoides para dos electroválvulas estos solenoides se encontrarían respectivamente aquí, serían este y este y el I3 y el I4 serían este y este entonces tenemos el circuito eléctrico que sería este, tenemos el circuito neumático que sería esta parte de aquí y vamos a ver el grafet como relaciona uno y otro vamos a desplazar esto un poquito más hacia aquí y todo el conjunto un poquito más hacia la izquierda así, eso nos permitirá desplazar esto también un poquito así, y así de un solo pantallazo vemos todo todavía voy a desplazar esto un poquito más ahí muy bien, pues vamos a ver el diagrama grafet que sería esta parte de aquí y lo vamos a lanzar pulsando el pulsador de marcha para ello hago clic en el ícono de iniciar simulación ya estaríamos en simulación, observad que realmente son dos grafet, uno y otro y los dos parten de sendas, etapas de inicio, en este caso este grafet partiría de la uno, o sea sería la etapa inicial de este grafet y esta sería la etapa inicial de todo este grafet decir que aquí se ha ramificado en cada una de las transiciones se han dado dos opciones, una que siguiera este camino o que cuando pulsemos I1, que sería este pulsador de aquí, se nos vayan hacia la etapa 3 por eso está indicado 3 entonces cada vez que pulsemos I1, con independencia de en qué etapa se encuentre la secuencia, nos llevará a la etapa inicial que es la 3 esto lo hemos representado así esto en otros grafet no es necesario representarlo pero aquí con el fluid sim si queremos que haga lo que lo que pretendemos, que en este caso es que cuando pulsemos I1 nos lleve a la etapa inicial entonces vamos a pulsar el pulsador de marcha y vemos como avanza el cilindro A, en la siguiente etapa retrocede, en la 7 avanza el cilindro B y en la siguiente etapa retrocede ese proceso se va a seguir repitiendo es cíclico y no se interrumpirá hasta que pulsemos el pulsador de paro que lo tenemos aquí voy a pulsar ahora el pulsador de paro y veréis como durante unos segundos vamos a aumentar el tiempo para que se pueda apreciar mejor vamos a tener esos solenoides 4 segundos por ejemplo funcionando ahora veréis como vuelvo a la simulación a todo esto decir que se han intercalado 4 válvulas estranguladoras antirretorno para regular el caudal tanto del avance vamos a regular el caudal del aire comprimido y con eso regulamos la velocidad tanto en el avance como el retroceso de los dos cilindros de los dos vástagos de los dos cilindros pulso entonces de nuevo el pulsador de marcha vemos como se cumple el ciclo que tenemos establecido voy a darle al paro ahora y os lo hace durante 4 segundos quiero que se me activen los solenoides I2 e I4 porque son como veis los que van a provocar el retroceso de los dos vástagos lo que pretendo en definitiva es que cuando yo le dé al paro fuerce las salidas Q2 y Q4 que son respectivamente las que alimentan I2 e I4 para hacer que retrocedan los vástagos y se nos queden recogidos en la posición de reposo final le doy al paro y observad que durante 4 segundos están activadas I2 e I4 transcurridos esos 4 segundos pues se desactivan voy a volver a hacerlo le damos al paro o sea en marcha perdón y si yo le doy al paro ahora fuerzo I2 e I4 durante 4 segundos lo veis perfecto transcurridos esos 4 segundos se nos queda ya en reposo total los dos grafites y se nos quedan en las etapas iniciales tanto la 1 como la 3 bien pues vamos a llevar esto ahora al al diagrama ladder de un automata on-ron modelo CPM2A y para ello vamos a abrir el CEPKIS programmer voy a minimizar esta ventana y de todo esto lo que me interesa mantener a la vista es el grafite para ello me voy a quedar con esto así perfecto vamos a minimizar esto un poquito un poquito más pequeño con el signo menos un poquito más ahí vale ahora se ve completo perfecto esto es lo que a mí me interesa ver así hacer un poquito más a recoger un poquito más un poquito más así perfecto este es el el grafite en su integridad voy a abrir ahora el el archivo que ya tengo preparado de CX programmer en concreto sería voy a buscarlo este de aquí a vosotros se os ha facilitado y lo que voy a hacer simplemente es explicarlo para no hacer el vídeo excesivamente largo como ya sabéis como ir conectando todos los elementos porque lo hemos hecho en otros vídeos anteriores vamos a ir explicando el el ladder para ello voy a minimizar este vamos a minimizar voy a eliminar esta ventana voy a minimizar todo el entorno de de la automata con la lupa voy a situar en la zona de trabajo y voy a disminuir un poquito para poder reducir esta ventana y poder tener simultáneamente a la vista el ladder que sería este de aquí este de la derecha y el grafite y vamos a ver si realmente coinciden bueno lo primero me voy a ir a este icono que me permite alternar el área de trabajo del proyecto y voy a ir a la sección etapas hemos creado dos secciones una que se llama etapas y otra de salidas hago doble clic sobre ella y vuelvo a hacer clic sobre este icono y eso me va a permitir ver todas las etapas íntegramente una vez ya en la zona de trabajo voy a darle la lupa y ahora mismo la zona de programación perdón vamos a ir viendo cómo se corresponde en cada una de estas etapas con el ladder correspondiente entonces partiríamos siempre de una etapa inicial que en este caso es la etapa 1 y en este caso para quien nos la reconozca el automata CP-A la hemos llamado 11.01 es decir vamos a utilizar el canal 11 y el bit 0.1 se va a corresponder en el ladder con la etapa inicial en el grasset muy bien a partir de ahí qué condiciones se tienen que dar para que esto cuando yo alimente el automata se me y se inicie en la etapa 11.01 pues fijaros tiene que estar el pulsador de paro desactivado o sea sin pulsar el pulsador estar también sin pulsar o mejor dicho normalmente sí sin activar en definitiva y esta condición que le hemos puesto aquí es que tiene que estar desactivada la etapa siguiente que sería la 11.02 a partir de ahí cuando yo pulse el S2 que sería esta transición voy a activar la etapa 11.02 en el ladder que se corresponde con la 2 en el grasset y lo que me va a hacer lógicamente sería desconectarme la etapa 11.01 que sería la correspondiente al grasset la etapa inicial en el grasset bien vamos a comenzar la simulación para ver si eso se cumple se transfiere el programa se ha compilado vemos que no hay errores vemos que no hay advertencias cierro la ventana correspondiente y lo que vamos a ir haciendo es ver que realmente se corresponde yo he alimentado el automata y partimos de la etapa 1 que sería esta y de la etapa 3 que sería esta recordad que tenemos dos grassets 1 y 2 entonces para pasar yo puedo forzar este pulsador pero me voy a servir de una herramienta muy interesante en CX Programmer que es la utilidad de switchbox entonces le damos herramientas utilidad switchbox vemos que se nos despliega esto lo podemos cerrar y aquí vamos a introducir los canales vamos a empezar con el 0 hacemos intro en el teclado aquí vamos a poner el 11 que sería el canal correspondiente a las etapas intro en el teclado y aquí vamos a utilizar vamos a visualizar el canal 10 que es el que hemos destinado a las salidas intro y ya los tenemos ahí a la vista perfecto pues vamos a a verlos y para ello la posición de partida vamos a os la recuerdo tendríamos que tener la entrada 5 activada porque se corresponde con el final de carrera del cilindro A cuando éste tiene su vástago recogido y la entrada 6 es el final de carrera correspondiente al cilindro B cuando su vástago está recogido la entrada 1 es la del paro sería la I01 y vamos a pulsar ahora entonces tenemos que activar el pulsador de marcha que sería este en el ladder y este en el grasset este que estamos representando en el ladder se corresponde con este en el grasset y aquí en switchbox pues sería el bit 2 del canal 0 hacemos clic sobre él y vemos que efectivamente en este punto estaríamos en la etapa 5 es decir habríamos pasado desde la 3 directamente a la 5 puesto que se encuentra ya el final de carrera conectado aquí entonces en la etapa 5 como veis se activa la salida Q1 que es esta de aquí estábamos dedicando el bit 1 del canal 10 a esa salida esto siempre recordando que estamos en CX Programmer y la nomenclatura pues es diferente a la que tenemos aquí en el ladder bien dejaríamos de pulsar el 2 veis que se ha abierto ese contacto pero sin embargo la etapa 5 permanece y la salida 1 también en el momento en que está avanzando el vástago del cilindro A lo veis cilindro A A más se libera el final de carrera 5 que es el final de carrera A0 y cuando el vástago llega al final va a actuar sobre el final de carrera A1 que lo hemos conectado a la salida I3 entonces pulsamos sobre la entrada 3 y como veis se nos activa la etapa 6 y la salida 2 perfecto en ese caso quiere decir que ya estaría retrocediendo el cilindro como veis el cilindro estaba más cuando Q2 se ha activado el cilindro empieza a retroceder y por tanto deja de pulsar I3 deja de pulsar I3 y cuando ya retrocedido del todo pues volverá a pisar el final de carrera A0 del cilindro A que se corresponde con la entrada I5 luego entonces la pulsamos aquí en switchbox vamos a ver que efectivamente estaríamos en la pasaríamos de la etapa 6 a la 7 efectivamente hemos pasado de la 6 a la 7 aquí lo tenemos estamos en la etapa 7 vuelvo a activar switchbox voy a poner aquí para que veamos un poquito más vamos a ponerlo donde menos nos estorbe por ejemplo vamos a hacer un poquito más pequeño esto y vamos a poner switchbox aquí aquí lo podremos apreciar un poquito mejor bien vamos a para pasar de la etapa 7 a la 8 tendremos que se tendrá que pulsar el final de carrera del cilindro B1 que se corresponde con la entrada .004 aquí lo tenéis representado ¿veis? como el cilindro el vástago del cilindro B está saliendo está avanzando porque hemos citado la salida Q3 lo tenemos aquí representado en switchbox pues lógicamente se liberará el final de carrera B1 del cilindro B y llegará tendrá que llegar al final de carrera B1 del cilindro B que es la entrada I4 vamos a actuar sobre ella y veréis como este contacto se cierra y daría paso a la entrada 11.08 que se encargaría de resetear la etapa anterior 11.07 vamos a probarlo vemos que efectivamente al pisar el final de carrera de la B1 que está en la entrada I4 lo veis lo veis y lo veis ¿veis? Grafset ladder switchbox como tiene una clara correspondencia pues en ese caso lo que hará será aquí estaría retrocediendo ya el vástago con lo cual se liberaría este final de carrera y cuando el vástago del cilindro B que está ahora retrocediendo lo veis estamos en la etapa 8 en la etapa 8 la salida 4 está activada y eso lo que hace es que el cilindro B retroceda como retrocede el cilindro B llegará un momento en que pisará o presionará el final de carrera B0 que está en la entrada I.6 vamos a simularlo en switchbox pero antes me voy a ir ya a la parte de arriba sería este contacto el que vamos a pisar ahora vamos a hacerlo y veréis como va a pasar se va a ir desde aquí a la etapa 3 vamos a hacerlo y como veis apenas hemos apreciado el paso de la etapa 3 y 4 pues lo que se encontraba ya con el final de carrera este pisado entonces se ha ido directamente a la etapa 5 con lo cual el ciclo se repite así ininterrumpidamente no lo vamos a repetir de nuevo lo que vamos a hacer ahora ya es presionar sobre el pulsador de paro es decir actuaríamos sobre este pulsador que lo que haría sería darnos paso a la etapa 9 donde va a ocurrir lo siguiente se va a activar Q2 y Q4 y 4 segundos después dejarán de estar activados vamos a verlo presiono el pulsador de paro en switchbox y como veis se activa la etapa 9 y durante 4 segundos mantiene 2 y 4 encendidos hasta que transcurren esos 4 segundos y ahora mismo ya tendríamos la instalación completamente en reposo este 5 y 6 están activados puesto que se corresponden con los finales de carrera este y este que son los correspondientes a los cilindros A y B respectivamente cuando sus vástagos están totalmente retraídos bueno pues esta es la explicación y de la correlación que hay entre el grafet el ladder y la simulación de este ladder en switchbox bueno antes de despedirme del todo ver que aquí en la parte esta parte final como veis el keep este es activado a la pulsación de S1 se mantiene activado cierra este contacto lo vamos a ver ahora vamos a simularlo mirad voy a presionar el pulsador de marcha que es el 2 vamos a dejarlo en esta etapa y si yo pulso ahora sobre el pulsador de paro observad lo que va a ocurrir se va a activar este keep se va a cerrar este contacto va a empezar el timer a contar y 4 segundos después esto está expresado en décimas de segundo 4 segundos después lo que hará será a desactivar la propia etapa se encontrará este contacto cerrado y cuando cuando transcurra el tiempo cerrará también este contacto y reseteará el keep vamos a verlo veis está contando y cuando acabe de contar pues resetea el keep y ya deja la instalación totalmente reposo muy bien pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto aquí tenemos la práctica ya del accionamiento de dos cilindros mediante un automata programable CPM2A y la práctica consistiría en que al activar el pulsador de paro que vemos ahí de paro no perdón el de marcha que es este de aquí los cilindros empiezan a funcionar siguiendo el ciclo que previamente hemos programado cuando yo pulso el pulsador de paro que sería este de aquí pues se va que los dos solenoides han permanecido activados un tiempo porque queríamos asegurarnos que los vástagos de los dos cilindros quedaran recogidos vale pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto gracias